Oye, quiero confesarte algo que he estado sintiendo después de mucho tiempo Después de tanto tiempo hoy te vengo a confesar Sentimientos que surgieron de aquella linda amistad Porque yo nunca me imaginaría que pasara Y por esos lindos momentos yo de ti me enamorara Princesa, sabes me muero por ser tu dueño Eres la que todas las noches invade en mis sueños y me empeño Por llenar tu mundo de color y cuando pases noches frías quiero darte mi calor Hemos pasado cosas lindas que mi corazón dominan Cosas que tú y yo sabemos y que nadie se imagina y quiero niña Sé que puedo conquistarte, solo dame la oportunidad para poder amarte No pongas esa cara, esa expresión de confusión Esta canción es dedicada a lo que siente el corazón Y perdón porque nunca me atreví a decirte nada Mi consejera la almohada pues jamás me contestaba Y es que solo en el espejo me sentía con el valor De poder mirar tus ojos y confesarte mi amor Y decirte de una vez esas palabras que me agobian Esa pregunta famosa, oye ¿quieres ser mi novia? Yo soy esa persona que nunca de ti se olvida Rezo por ti en la noche, es ese ángel que te cuida Y descuida, solo hago lo que el corazón decía Arriesgaré mis sentimientos a lo que el tuyo decida Yo soy esa persona que nunca de ti se olvida Rezo por ti en la noche, es ese ángel que te cuida Y descuida, solo hago lo que el corazón decía Arriesgaré mis sentimientos a lo que el tuyo decida Yo quisiera solo pedirte que tu decisión no cambie La relación que tenemos y la amistad que se guarde Que al pasar del tiempo mi corazón no lastime Yo espero ese sí que de mi mano camines Yo me fui enamorando y te quiero contar Como que esas palabras bonitas y te recargues en mi hombro Como cuando estabas aquella tarde Conmigo en el parque, ahí llegué hasta Marte Quiero pedirte que pienses lo que has pasado Yo prometo borrar las heridas de tu pasado Un mundo a tu lado, yo sé que puedo darte La felicidad que quieres solo deja de mostrarte Y espero que no cambies la forma de ser conmigo Que esta confesión te haga sentir los latidos que yo siento Sé que puedo enamorarte, lo veo en tu mirada Y hoy quise confesarte, perdón por esconderlo Y decirlo hasta ahora, después de tanto tiempo Sé que he llegado la hora, te escribo esta rola Ya que me animé a decirlo, solo dime lo que piensas Si quieres andar conmigo Yo soy esa persona que nunca de ti se olvida Rezo por ti en las noches, ese ángel que te cuida Y descuida, solo hago lo que el corazón decía Arriesgaré mis sentimientos a lo que el tuyo decida Yo soy esa persona que nunca de ti se olvida Rezo por ti en las noches, es ese ángel que te cuida Y descuida, solo hago lo que el corazón decía Arriesgaré mis sentimientos a lo que el tuyo decida Gracias por ver el video